La población de Belén de Bajirá salió a protestar por los resultados del pasado censo. Denuncian que en los listados fueron registradas más de 55.000 personas, pero en la certificación expedida por el DANE solo quedaron 47.911, cifra que no les alcanza para poder ser municipio. Al atraso y abandono de Belén de Bajirá, en disputa entre Antioquia y Chocó se suma ahora otra preocupación de sus habitantes. Líderes denuncian que con el pasado censo se afecta la posibilidad de ser municipio del Chocó, porque la población disminuyó. Este informe, a pesar de que sea preliminar, nos castra la posibilidad de ser el municipio número 31 del departamento del Chocó. Con este resultado me siento en peligro acá en la comunidad, porque el interés de los riosuceños se ve frustrado. Según el formato 6 del DANE, la sumatoria de las personas censadas en el municipio de Riosucio, Chocó, suma 55.514 habitantes y luego aparece en una certificación expedida por el DANE 47.911, lo cual evitaría las ayudas del Estado. La denuncia va más allá, pues sospechan de quien firmó la certificación del censo. Esta doctora, la doctora Liliana Acevedo, está demostrado que es del departamento de Antioquia la que nos firma. Creemos que aquí tiene que haber manos de algún dirigente político, porque todos no son los mismos, que está obligando a que el DANE cometa este fraude. Los habitantes estaban ilusionados con alcanzar la categoría de municipios, pues siempre han sido un corregimiento. Hemos dicho que queremos ser municipio, ya que quedamos en el departamento del Chocón, queremos que sea municipio. Con esta denuncia, líderes y habitantes de Belén de Bajirá esperan que se investigue el resultado del censo.